Dribble alto Alto, controle la pelota Siempre la mano encima del balón Controle el balón Eso no es Dribble loco Dribble loco no es Controle Siblando Se pasa a su compañera Y alto, se pasa de pecho Nada, se pasa a la pelota Pasa el balón Pasa el balón Paso, paso el balón Paso, paso el balón Rápido, dale Mano lista al otro lado para recibir la pelota Eso Dale, dale Concienzada Concienzada Dale, dale Vamos, primero Vamos, primero Vamos, primero Vamos, primero объ 사랑 Vamos, primero Vamos, primero Vamos, primero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!